En las madrugadas del 8 y 9 de enero, nadie contó cuántos hombres bajaban de los autos, ni contaron sus ametralladoras, sus fusiles y sus pistolas. En 24 horas, seis vecinos del barrio fueron cargados en los Falcon a los gritos y sin disparar un tiro. Tres vecinos nunca volvieron. Uno de ellos era Miguel Benancio Sánchez, 25 años, maratonista. Vinieron a las 3 de la mañana, pasaron todos con ametralladora y el perro comenzó a ladrar, pero le daban culentazos. Y sonó el despertador a las 4 más o menos. Mi hermana, como trabajaba en el fiorito, tenía que vivir en el 98. Entonces le dijeron a él que estaba esperando. Y es mi hermana, dice que se va a trabajar. Mientras tanto ya habían tirado todo a la biblioteca buscando libros. No encontraron nada, nada, porque los ideales de él lo tenía en su cabeza, sus ideales. A partir de las 14 horas, en la Galesa, entre la Galesa y el tablero de ajedrez gigante que hay ahí en ese espacio, va a estar puesta las mesas, va a estar puesto el sonido. Ese va a ser el espacio central de la carrera de Miguel. Ahí se van a poder inscribir personalmente los que no lo hayan hecho online. Y ahí se les va a dar a los 150 primeros, porque tenemos 150 remeras alusivas a la carrera. Va a haber después a las 15 horas una entrada en calor general a cargo de la profe Rosa. Ahí con un poco de música también, porque la alegría no la perdemos. Y son 2 kilómetros hasta Sara y vuelta 2 kilómetros, en total 4 kilómetros. Vamos a hacer una premiación a todos y a todas, con una medalla alusiva a la carrera. Pero también vamos a destacar del primero al quinto puesto, para... Bueno, se hace por sexo, tradicionalmente, 5 puestos por cada sexo. Pero la idea es la participación en el marco de esto, de Memoria, Verdad y Justicia. Y después, a partir de las 16 horas, en adelante, va a haber números artísticos de jóvenes de escuelas secundarias. Rap, rock, bueno, todo como interpretan ellos el arte. Pero también va a estar Paulita Castilla con un telar de la comunidad mapuche, donde la gente va a poder interactuar también, para ver cómo funciona. Con Claudio y Dana, que es un taller de diario clandestino. Bueno, donde hay esténciles, donde se puede intervenir también artísticamente, en cartulinas o en remeras. Y también va a estar, bueno, el equipo de Juan Pablo Minor, asesorando sobre violencia institucional. Bueno, es una forma de darle contenido, ya, como te digo, del pasado reciente, difundirlo, visibilizarlo, pero también cuestiones que nos convocan en este contexto actual. Bien.